Llegó un mail diciendo que no tenía la posibilidad de estar en forma presencial y que, bueno, que tenía que hacerlo vía Google Meet y no pude entrar en Google Meet, o sea que la verdad es que es ilusionada una decisión más que tengo con este gobierno dado que no dejan a uno expresarse, ¿no? con toda la intención de uno plantear una posición respecto a esta locura de hacer un cambio de suelo con algunas cuestiones técnicas, de hecho, digamos, yo soy persona de derecho formada en toda la cuestión ambiental y demás que podríamos haber dado o aportado, si se quiere, una buena noción de lo que creemos que se podría haber hecho o cómo se debería haber hecho o cómo no se debería haber hecho. Pero bueno, acostumbrado a lo que el desgobierno de este señor Morales nos tiene acostumbrado, no nos dejó participar, como a mí, a miles, ¿no? Seguramente miles de inscritos. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Judith los saluda. Esta información de que usted no iba a participar de manera presencial llegó sobre la marcha ahí previo al inicio de la audiencia, que entiendo estaba prevista para las 16, eso por un lado. Y por otro, ¿con qué información pudo contar usted como para prepararse para esa audiencia pública? Sí, el mail me llegó faltando muy poco tiempo, un par de horas, o sea que era hasta burlesco, digamos, para que no nos presentemos. Y la documentación es nula, absolutamente nada, digamos, no existe documentación posible respecto a la cuestión realmente si es que se quiere hacer una cuestión en serio, digamos, así que lo que nosotros íbamos a plantear son algunas cuestiones que me parece que son fundamentales. No hay un estudio de impacto ambiental, obviamente, socioeconómico tampoco, actualizado me refiero, ¿no? Tampoco entendemos que se puede hacer un cambio de suelo cuando hay un legado pendiente y máxime cuando hay comunidades de pueblos originarios adentro, entonces hay una cuestión que supera al planteo que quiere hacer Morales porque son derechos de tercera generación. Pero bueno, fiel a la identidad de este gobierno seguramente remeterá contra los pequeños productores o estos pueblos originarios y más tarde que temprano seguramente quedarán a la ladera de la ruta viviendo como pueden porque seguramente lo sacarán en pos de este emprendimiento personal que tiene él para con su hijo de lo que es justamente la marihuana. Gracias. 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 Gracias.